Y a esta hora recibimos a nuestra invitada, una diosa llamada Candela y apellidada, Betrano. ¿Qué tal, qué tal? Estoy a punto de decir Betramo, siempre, debe ser un error muy común. No, y yo es que Betrano también. Betramo. Betramo. Betramo era un jugador. Es un tema tremendo ese, ¿eh? Gracias por venir, Cande, bienvenida. Gracias, chicos, ¿cómo andan? No, Cande, bien. ¿Cuándo superaste los conflictos y las malas pronunciaciones de apellido? Mirá, tengo una anécdota muy genial. ¿Cuántos años tenés, Cande? 24. Son buenas. La niña. No, una vez fui a entregar un premio y estaba Nicole Neumann, que me tenía que presentar, y me dijo Camila Verano. No. O sea, otra chica. No, no. Otra chica totalmente. Otra chica totalmente. Eso, está el límite, deberíamos investigar cuál es la dosis de guachada y cuál es el error. Y bueno, viste que... Error o guachada. No, no, todo bien, pero bueno, tuve que salir ahí... Nicole Neumann. Dale, 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 dale. No, tiene que haber dicho, gracias, Oye, eso lo veo. Nicole Neumann. No, no soy... No, no, no. Pero bueno, fue tremendo y ahí dije, bueno, Cande ya está, migate con la situación. Nada, ya está. Todos aparte tienen algún fallido que es habitual en su nombre. Obvio, me imagino con la cantidad de invitados que deben tener todo el tiempo. Vinieron acá, entre otros invitados, el señor Rodrigo Noya y el señor Esteban Proll, quienes comparten obra de teatro con María Fernanda Callejón y con Cande. Le dijimos a Rodrigo, es un vivo bárbaro, hermano, las parejas... Y un poco te me la chapás a Cande. Me chapa, me chapa a Rodrigo Noya. La pasión te chapa todos los días. Bueno, todos los días que hacen la obra. Bueno, claro, el teatro es así. Sí. Rodrigo es lo más. Es un crack. Lo que pasa para nosotros sigue siendo siempre chiquito. Sigue teniendo... Sigue teniendo... Sigue teniendo dos en agrandaditos. ¿Sabes lo que pasa? ¿Se conocen desde agrandaditos? Sí. ¿Vos sabés qué? No, en realidad. No se cruzaron. Porque no nos conocíamos. No, no nos cruzábamos. Para mí él era mucho más chico. Mucho. Y ahora no se nota tanto la diferencia. Yo no tengo recuerdos de él. ¿18, 19 o tiene como dos? No, él tiene 22. Está bien, pero cuando tenía 5 y vos 7... Claro, él tenía 4 y yo 7 y era un montón. Claro. Era muy chiquitito. Sí. ¿Y por qué fuiste agrandaditos? ¿Cómo sucedió eso? Mis padres me pegaron y me... No, yo era una de esas nenitas muy insoportables. Cumpleaños, viste, bailando ahí en la mesa. Centro de la escena todo el tiempo. Y yo tengo recuerdos que quería... Que quería actuar. Y en su momento se ve que agrandaditos era como lo más accesible. Y fui a un casting y quedé. Iba y hablaba de mis amores. Yo tenía 7 años y decía que hace 6... Y eso agarpaba un montón. Claro. ¿Qué hace 6? Que hace 6 tenía novio. Nada. Muy enamoradiza. ¿Cambiaste? Para mí cero graciosa, ¿eh? Es genial. Yo me veo ahora y digo... ¿Por qué me contrataron? Viste, como nada que ver. Era muy genial Rodrigo. Pero ahora que lo veo es como que no... Todo el mundo piensa que es lo más. Claro, lo que pasa es que para un niño lo que llama la atención es cuando habla como un grande. Claro. Cuando el niño crece... O sea, está bien que hable como un grande. Está bien, pero Rodrigo sigue siendo un hombrecito. Claro. Él es como un señorcito, ¿viste? Todo correcto. No sé si es un elogio o si lo estás matando. No, no es un elogio, obvio. No, sí, adoración. Así que estamos haciendo esta obra separados. Estoy muy contenta. Es un placer hacerla. ¿Qué teatro, Bichito de Luz? ¿Qué teatro? En multiescena. El ex-cine Los Ángeles. Sí, perfecto. La obra es una obra cómica. Si bien el nombre parece medio dramático, es muy graciosa. Se trata de una pareja que son Fernanda Callejón y Brol, que están en una crisis matrimonial. Y en paralelo estamos Rodrigo, Noya y yo, que somos la pareja joven que apuesta al amor a pesar de todos los conflictos. Y lo interesante es que tenemos que hacer como siete personajes cada una. Qué difícil. Así que es un ritmo. Creo que la gente lo que más nos dice, che, están a full, ¿viste? Porque no cambiamos una hora y media. Al palo. Al palo total. Al palo. De hecho, soy la que más tranquila está. Pero Fer se cambia un montón de veces. Y es muy interesante eso, ¿viste? Como actrices, como actores y mismo para el espectador. Se tiene que estar atento. Atento, claro. Sí. Bueno, pero es muy entretenido. 28 personajes en una hora y media. Sí, es una locura. Vas como mutando historias todo el tiempo. Sí, son diferentes historias. Claro, son como mini-skets, digamos, mal dicho. Así que estoy muy contenta. Claro, no la vimos, nos invitaron. Y nos invitan al teatro nuestros invitados y nosotros debemos ir más. Porque Esteban me dijo... Deberían tener una lista, chicos. No, bueno, hay algo que pasa ahí, aparte. Me acuerdo de Esteban diciéndome de algo que sucede en particular con la obra y con lo que... Como que sorprende en algún punto al espectador. Sorprende también porque te emociona. Vas y decís, me voy a cagar de risa. Y toca bastantes puntos heavys y la gente se ve emocionada. Mirá qué bueno. ¿Qué días están? Sí, de jueves a domingo, repito, en el Teatro Multiescena. Y las entradas las pueden sacar por Plateanet. Lo que estamos en el Teatro Multiescena es que ves bien de todos lados. Es hermoso el teatro, es cálido. Es como un semicírculo y como anfiteatro, para que entiendan. Exacto. Está bien, muy bien de todos lados. ¿Cuándo vinieron Prol y Naya? El año pasado. El año pasado, sí. El año pasado. Voy a decir hace un mes, pero por ahí son tres. Y es de diciembre, noviembre. O sea, que ya pasaron algunas funciones, ¿no? Sí. Y nos contaban ellos que al principio se hacían maldades para tentarse en escena. Sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Yo con Prol y Rodrigo me río mucho. Tenemos una parte que cantamos. ¡Uy! Casi me tiró la copa. Pasa todos los días, ¿eh? Bueno, una vez por semana. Teníamos que cantar. Y yo tengo algo que me río de la imagen que creo que la gente puede llegar a estar viendo. ¿Se entiende? Sí. Digo, ay, Dios. Y me río, me río, pero no me importa nada. Me tiento grosso. Eso me acabo de dar cuenta ahora, haciendo una comedia. Así que... Por registro de compañeros, porque te empezaste a observar diferente. O viste... Porque en general el actor de teatro no se ve grabado. No, jamás. Filman la obra. Le contamos a Chávez. Lo traigo y dijo, sí, yo me firmo, pero no lo veo ni en pedo. ¿Y por qué es eso? Qué raro, ¿no? No, no sé, para tener. Pero para la obra que hace ahora, que la había hecho hace diez años, sí, la miró y le sirvió. Pero verse, para los actores en teatro, es toda una rareza. No, para mí sería asqueroso. Creo que achicaría todo, ¿viste? Porque el teatro es como mucho más grande y quedás medio exagerado. Activa es desde el escenario. Exacto. Que te filmo de la otra punta. Y mismo el que lo ve, se siente diferente a que si lo ves en una cámara. No, así que por ahora... De hecho, el productor nos mandó un par de videos y no los vi. No, de ninguna manera. Arrancaste muy, muy chica, estamos hablando de agrandaditos y demás. ¿Cuáles son los pros y las contras de arrancar de tan pequeña a trabajar? Porque es un trabajo, al fin de cuentas. Sí, pero vos sabés que el tema del laburo lo capté de más grande. Al principio era un juego 100%. Un rincón de luz, chiquititas y todo eso, que eso es súper exigente, pero no sé. Pero muy inconsciente todo. Y para que te des una idea, yo no sabía cuánto ganaba a ese nivel. No me interesaba, no preguntaba, no... Me interesa saber cómo se maneja eso con tus viejos, obviamente, pero ¿cómo? Gracias a Dios y la Virgen, yo tengo unos viejos piolas, laburadores, ¿viste? Y siempre me manejaron todo muy bien. ¿Y cómo? ¿Te abrían una cuenta? ¿Te depositaban? ¿La cuidaban? ¿Le ponían plazo fijo? No sé, de verdad. No, no, estuve en una cuenta durante mucho tiempo y hoy en día tengo mi departamento, tengo mi casa, ¿viste? Que eso, imagínate que una piba de mi edad... Imposible, 24, comprar un departamento es muy difícil. Así que, bueno, se los agradezco infinitamente. Me perdí, chicos, no sé de qué... No, pros y contra, te decía, porque algo malo debe tener... Algo bueno es que ya estás metida, tenés una experiencia que nadie tiene a los 24. Lo malo es que a esa edad te perdés un montón de cosas. Los cumpleaños de colegio, viajes egresados. Yo traté de hacer una vida bastante normal, me fui de viajes egresados y todo, pero es heavy, ¿viste? Es heavy. Ah, lo sufriste un poco. No, 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 pero siento que, ¿viste? Como lo llevé bastante bien, pero de hecho porque tengo una familia copada y piola, pero si no es heavy, yo creo. Claro, y compartías con otros niños, actores y demás que la sufrían, claro, viste casos heavy. Sí, 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 sí. Sí, pero en general está buenísimo, hoy en día aprendí un montón de cosas y sigo aprendiendo, así que creo que hoy en día es positivo que haya laburado desde tan chica. Claro, y te has sumado a factorías súper exitosas, súper exitosas, pero también te has comido algún revés. Quiero pensar en súper torpe. Contame esa experiencia. Súper torpe fue lo más. Sí, lo más. Yo lo recuerdo con mucho amor. De hecho, el otro día me junté con las chicas que hacía mucho tiempo no las veía. Súper torpe fue para mí todo porque tenía que bailar, cantar, actuar, grabar un disco, volar. De repente tenía que hacer cosas medio ninja. Y fue una experiencia increíble. Nada, y hace poco tuve que ir a Italia a cantar, súper torpe, graciosísimo. No te puedo creer. Lo están pasando allá y me invitaron a un festival en Milán y en Napoli a cantar ahí como loca. Cinco años después. Cinco años después y, sorry, pero nunca había cantado en vivo en mi vida. Claro, eso te iba a preguntar. Ah, ok. Son cantantes. Una chorra, una chorra. Vas a hacerlo. Hay un futuro de cantar. Me gusta mucho la música, me encanta cantar. ¿Algo instrumento tocás? Yo sueño con una banda, no sé si sueño con solista. Toco el piano, la guitarra. Bien. ¿Y una banda como qué, por ejemplo? ¿Qué onda? ¿De rock, de sinatra, de ya no sé? No, yo creo que, qué sé yo, ¿no? Me gusta No Doubt ponerle como ese estereotipo. Una banda de chicas, un poco de rey, un poco de pop. De una chica líder con chicos tocando. Con chicos, me gusta. Ok. Ah, bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Claro, claro, con algo, de todo, con un de todo un poco. Claro, es medio, sí, sí, no sé. ¿Se haría su propio vestuario, por ejemplo, para la escena? También me diseña. Sí, claro. Pero usted me hace de todo, Betrano. Ay, chicos, saben todo. Pero escucha, me diseña, canta, actúa. Soy una chica curiosa. Bueno, pero la curiosidad no te lleva a hacer las cosas bien, o sea, para hacerlas bien necesitas algún talento. Y suerte. No, yo tuve un poquito de todo. Y más que nada esto, curiosa. Dije, quiero sacar una línea de ropa, la saqué, me aburrí, la dejé. ¿Y por qué quisiste? ¿Y por qué quisiste dejar? Quise porque me interesaba mucho el tema de la estética, me encanta la ropa. Nunca desde el lado de la moda, no soy de seguir la moda. Me gustaba mucho tener como un estilo. Pero bueno, a la larga me aburrí, ¿viste? Porque es algo que tenés que pensar más en lo que la gente se quiere poner y no tanto en lo que uno quiere mostrar. Entonces me volví un poco loca. Por ahí generás tendencia, un poco haciendo tu look y tu onda y tu estilo y tus gustos, por ahí los terminás imponiendo o mezclando cosas. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, hay una serie de cosas desafortunadas. Pero en general fue también, fue una experiencia genial y en mi listita de cosas para hacer está tachada. ¿Está tachada? O sea que nunca más. No, no, lo voy a aplicar en otra cosa. Claro. El día de mañana si llego a producir algo puedo armar eso porque ya lo hice. Lo que más te divierte es diseñar todo lo demás o no, no sé, ¿qué era lo más lindo de armar tu ropa? Sí, obvio, diseñar. Sí, todo lo que es número. Sí, no, número, sí, producir y... No, todo eso no. El marketing, de tener que salir a contarlo, venderlo, no sé, difundirlo, esa parte más compleja. Eso es más complejo, tenía alguien que lo hacía, pero más que nada el tema de diseñarlo me encargaba yo. Claro, es Cande Betrano quien está con nosotros haciendo la obra separado junto con Esteban Proll, María Fernanda Callejón, Rodrigo Noya. En el teatro, me dice, Cabito, multiescena. Multiescena, que trae bien, corrientes y callao. Muy bien. A metros, a pasitos, arriba de las hamburguesas del rey, del hamburguesa. ¿Y está escribiendo obra de teatro? También. También. También, con gente que me ayuda. Bueno, bueno. No, ideando, no lo vamos a robar de esa manera. Bueno, ¿estás jugando a empezar a imaginar tu historia? Estoy jugando a... Yo tengo un librito al lado de mi cama que siempre escribí cosas y me dieron ganas de hacer algo con eso. Me dieron ganas de hacer una obra en un espacio no convencional, hacer algo quizá más chiquito. ¿Chiquito tipo gomería? Ah, bueno. Bueno, me voy. Pero para si es gomería que sea real. No una gomería en escenografía. ¿En serio es una obra de teatro una gomería? Sí, sí, es mi idea. ¿Obra de teatro? Tenía como la foto en la cabeza, ¿viste? Me imaginaba ese ámbito. Y estoy en eso, estoy escribiendo. Estamos viendo que sale. Siempre escribiste. Escribís más, tipo, de diario, de cierta chiquita, pasaste a pensamientos, ideas. Claro, tengo la idea. Y hay gente que se dedica a escribir y lo hace muy bien. Claro. Bueno, vamos a ver. ¿Y acá no me escribes? ¿Dónde ponemos las tribunas? ¿Dónde mira la gente? No, la gente... En el foso. En el foso. Siento que me estoy adelantando mucho. Sí, sí, sí. Pero bueno, más que nada la gente va a estar ahí. Es como, va a ser como un momento, como una experiencia. Ok. De estas obras que te van siguiendo por... Claro, es la idea. Por la escena. Es la idea. Me tenés que tachar modelo también, porque hicimos ropa interior. Y ahí me ven en las calles, sí, en bolas, por ahí. En bolas no, en ropa interior. Bueno. Pero se siente... ¿Te sentís como si estuvieras en bolas? No, porque subir victorias no es todo tranqui, viste. Claro, sí. No, no me siento. No hay transparencia, no hay nada. No hay encajes. Pero es un cartelón. Sí, sí, sí. Y estás vos en el cartel. Y papá pasa y lo ve, y los primos y otras cosas. Pero ya se acostumbran, hace bastante tiempo, así que ya está. Ya están curados de espanto. Claro, la pregunta sería, ¿qué vas a estar haciendo a los 50? Pero falta tanto que qué te importa. Vamos a ver, vamos a ver, voy a ir mutando. Pero está bueno, porque vas haciendo de todo lo que te da ganas y tenés espacio para desarrollarlo, sobre todo, que no siempre es fácil encontrar los lugares para hacerlo. Y además, me parece que también el gusto que te das es por haber hecho cosas muy populares, el mundo Cris Morena y demás, y las ideas que te surgen a vos son cosas más chicas, más experimentales, si se quiere, ¿no? Más independiente. Claro, quizá buscar lo diferente, no ir a lo cómodo. Exactamente. Bueno, pará. La fiebre es ton. Sí. ¡Ja! Ay, si queremos saber todo. Ayer hablamos con Andrés Ciro, que nos contó que Katia... Ah, les contó. Nos contó toda la historia desde su mirada, que Katia, su hija, estaba invitada, que es amiga tuya, de Manu Viale, no sé quién más. Nombró que ella lo hizo entrar a Andrés. Fue increíble el momento. Ese es increíble. Tu hija te hace entrar a una fiesta con los Stones. Pero quiero toda tu versión desde que te llaman para invitarte a una fiesta con los Stones. Mi versión es espectacular. Por favor. Mi versión arranca yo yendo al teatro, pongo el disco de los Stones y digo, loco, no me gustan. Saco el disco de los Stones. Así arranca mi versión. ¿Qué? Claro. No, reconocido. Me van a matar. No importa. Los que escuchan los Stones me van a matar. Pero bueno, ¿viste? No lo siento. ¿Qué sé yo? No sé. No me sucede. Lo fui a ver, me encanta, aprecio, admiro un montón. Lo llevo en vivo es otra cosa que escucharon. Exacto. Bueno, déjelo, saqué, escuche. Termino la obra. Me iba a comer tartas a la casa de Manu Viale, que nos juntamos a las cuatro. Mensajes, llamadas, no sé qué. Cambio de planes. Nos vamos a comer con los Stones. ¿Te imaginas yo? ¿Qué? Ja, 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 che, me voy a comer con los Stones, termino la obra. Todos cagándose de risa. Yo la llamo a Manu y le digo, Manu es obvio que me está jodiendo, pero voy, a ver, voy, voy, voy a que se rían de mí. ¿Quién manejaba esa lista? Ah, porque Manu Viale era local, era local, era dueña de casa. Manu era red, conocía la casa, todo. Ah, ok. Bueno, y caigo ahí, nada, un bailecito de tango. ¿Cuánta gente había en esa casa? Cuarenta. Lo más loco que no estaban los dueños, eso ya rendimos por ahí. Es espectacular. Eso es muy clave de sol, muy clave de sol, se junta gente y no están los dueños. Rarísimo. Aparte, cuarenta personas, había, no sé, un asado, ¿qué hacían? No, yo... ¿Y al para afanarte un cenicero ahí? Porque todo... ¿Cómo vale? Un portarretrato. No, yo cuando llegué ya se estaba. ¿Había portarretratos de Mirta o los corren todos? No, chumieta, la verdad. No, no había. Era idea, chumieta, un portarretrato con Mirta, me voló loco a tenerlo en casa. ¿Vos voló loco? Qué boludo. No, yo estaba conmocionada con la situación. Pero si no eras tan fan de los Stones. Y tienes 72 años. Y yo decía, loco, ¿por qué estoy nerviosa? Decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Si ni lo... Va, no tengo ese... No siento ese fanatismo. No son fanática, no son fanática. No te gustan, no te gustan. Bueno. No pasa nada. Y llego ahí y lo vemos. ¿A Jager o a todos? Al abuelo. Al abuelo copado, grosso, bailando toda la noche. Estás medio flexionada todo el tiempo, te escribió ayer Andrés. Exacto. Y era muy gracioso con las chicas porque yo decía, ¿por qué nos hacemos la linda? ¿Por qué? Porque estábamos en situación medio como de hacernos la linda con un viejo. Comercial gigante, claro. Un señor grande. No, y aparte, todas están... Después no sé qué hubiera pasado, pero están todas como disponibles. No, ni loco. No digo para irse a dormir con él. No, pero a la que se le acerque a charlar, no es que dice, ay, un toco. Abuelo, por qué. Y te quiere dar un beso. Vamos a ponerle piadosamente que el 80% hubiera dicho que sí, para no decir el 100%. Un beso, un beso, sí. Un beso, un beso. Ahí en el lugar. No. 80% no. No, es un abuelo. Una persona grande. Esto quería escuchar. Esto quería escuchar. No, en serio te digo. Bueno, pero una chica que lo besó. No sé si es lo que lo besó. Una chica que lo besó. No estoy seguro si es lo que quería escuchar. Adelante de todos. No, no, pero la verdad. Yo no me perdí esa parte, me perdí esa parte. No viste ningún beso. No, no. También teníamos una Vero Lozano representando a nuestra generación. Pero Vero dijo, más o menos que dijiste vos, todas haciéndose las lindas y se incluía ella también. Sí, claro, dice, iba a bailar a un costado y todas bailaban a un costado sexy. Qué gracioso. Además, todas fingiendo que era re normal, que estaba Mick Jagger, viste, como... Claro. Ah, no, no, estábamos todas... ¿Y qué sonaba? ¿Qué tipo de música? Sonaba música actual. Pitbull, ponele, bailaba. Al final pasaron un reggaetón que la imagen era espectacular. Mick Jagger bailando taxi. No. Y tratando de hacer algo... ¿Ya la conocían en taxi? ¿Bailaba a Jagger? Esa, esa la pasaron. Que no, la Patriastón no tiene que escuchar esto. No tienen que escuchar esto. Yo la conocía en un taxi. Y mandaba sus pasos. ¿Bailaba como él? Obvio, obvio. Qué genial. Iban a Jagger. Escucha, pero ¿quién era el DJ? ¿Caul nos ponía el tema que era el DJ? No, había un DJ y había una barra. Muy bizarro todo, yo no entendía qué hacía ahí. Y fue una experiencia espectacular que el día de mañana se le voy a contar a mis hijos, ¿no? Obvio. Llegué a mi casa y tenía fotos de Jagger. Yo dije, claro, mi teléfono es una lengua de los Stones. De repente, claro. Lo ves en todos lados. Claro. Estuvo siempre ahí. Eso es algo muy comercial, claro. ¿Te sacaste una foto con él? No. No, no se podía. Me quedé con ganas. ¿Dejaron celulares en la puerta? ¿Había algún tipo de seguridad? No, no. No, simplemente ser respetuosa, ¿no? Claro. Estaba Jagger y Ron Good. ¿Quién más estaba? Ellos dos y toda la banda, creo. Ah, ok. Y los músicos. Los músicos. Y de los Stones, Jagger y Ron Good. Exacto. ¿Y Ron Good? Porque todos hablamos de qué hacía Jagger. ¿Qué hacía Ron Good? ¿Dónde estaba? Estaba con los dientes afilados. Estaba también. Más tranqui, me pareció. Más tranqui. Y se fue temprano. ¿Y Jagger? Yo no lo veo más tranqui a Ron Good que a Jagger. ¿Quién quiere decir que Jagger estaba con los colmillitos? Quizás se fue con una chica. Yo no sé nada. Si Ron Good se fue antes, tenía cosas que hacer. Se fue con alguien. ¿Solo se fue? No, para mí que no. Puede ser, puede ser. Todo puede ser. ¿Y esos ojitos dicen tantas cosas? No, entendemos que tenés muchos códigos, no es que te queremos sacar nombres. Tenés códigos, aparte. No, chicole. Pero eran muchas chicas. Claro, eran muchas chicas. Y todas muy producidas. Y vivís, todas lindas. Yo me quería morir que estaba de zapatilla con remera chivada de toda la función. O sea, cualquiera. Como una rolinga. Y por ahí eso lo seducía más, aunque no era tu intención. Para mí te tenías que haber clavado flequillo antes de entrar. Mierda. Sí, ¿no? Trá. Te quillo, cálculo. Te llego al tazo. Y pupera. No tuve tiempo. Estaba corriendo, no tuve tiempo. ¿Y estás en pareja, Cande? ¿Puedo preguntar? Uy, qué pregunta jodida. Estoy bien, viste, ya volvé. No, no, estoy muy bien. Estoy contenta. ¿Estás feliz? Sí, sí, sí. Vive el amor. Viva. Que viva el amor. Cabito es el especialista en amor. Nosotros acá tenemos una serie de preguntas que están advertidas, pero ahora están mucho más tranquis. La verdad, mucho más tranquis. ¿Por qué? ¿Por qué están más tranquis? ¿Por qué están más tranquis? ¿O me estás mintiendo? No, 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 no te estoy mintiendo, pero le estás tocando de alguna manera el culo a la muerte, pero te voy a respetar. Escucha, son las siguientes preguntas que tienen que ver también con tu carrera, y tengo la pregunta agrandaditos. Y la pregunta agrandadita es si alguno te tocó una vez a un chico en una salida, que era como muy canchero, pero era muy agrandadito, y me hablo, te hablo del tamaño, ¿no? Que era tipo descomunal. Ah, pensé que mínimo. No, después. Ah, ok, como que tenía que ver con su personalidad. Y con el agrandadito como que era muy grande, como que dijiste, esto es para sacar una foto y mandar solo a la chica. Sí, me ha tocado, me ha tocado. Y la pregunta chiquitita, ¿te ha tocado también? ¿Sabes que no? ¿No? ¿Sabes que no? Menos más, qué suerte. A todas le falta... ¿Todos dicen lo mismo? No, 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 no. Que a todas, igual sos muy pequeña, y aún te faltan varios fracasos sobre el largo de la vida, y varias situaciones, cinco más, y tal vez te falten chiquititas, pero todas están... Bueno, hay que ver, hay que ver, nunca se sabe. Y cuando viste el agrandadito, vos dijiste, no, mejor me voy a casa... ¿Qué le pasa por la cabeza a una mujer? Es algo tremendo, pero acá es cuando me tengo que recatar. ¡No! Con amigas, con amigas todo. Al aire, al aire no, con amigas todo. Somos amigas, no somos... Somos las chicas de la peluquería. El miedo. Solo te voy a decir esto, ¿era virgen? Él. No. ¿O vos? Vos. Vos. Qué mal arrancaste. Solo te voy a decir eso, imaginate mi experiencia. No. Es como arrancar yendo a vivir sola en una mansión, es lo mismo. No me voy a aprovechar. Moletas una semana. Cambio de dolor por libertad. No. Canta. Bueno, cosas de la vida. Y la pregunta separados, que tiene que ver con la obra que estás haciendo, ¿te ha pasado la separarte de un chico y decirle, bueno, está bien, nos separamos, pero la última. Sí. Es triste. La reincidencia. Es medio llorando, ¿no? La reincidencia. Y, bueno, un ex novio, ¿viste? Es la típica. Sí, pero es medio dolorosa eso. ¿Por qué? ¿Que pongo cara de dolor? No, no, no. Me da la sensación de cuando se rompió y se... Estás jugando con algo que... Jugás con fuego. Algún corazón roto. Sí. Y, bueno. Y, pero todos, todos lo hicimos. Sí. O volver un touch con una expareja difícil porque por ahí aprendió algo en el camino y vos dices, esto antes no lo hacía y ahora ¿dónde lo aprendiste? Claro, quizás terminás con dolor de estómago. Sí. Bueno, claro. Puede pasar. Puede pasar. Bueno, gracias, Cande, por venir. Bueno, chicos. Por las preguntas. En la obra de teatro, ya lo hemos dicho, se llama Separados. Está en el Multiescena, en Corrientes al 1700. Ahí la pueden encontrar anteriormente en todos los programas que hemos repasado desde los cinco años, seis años. Siete, siete. Siete años. A los treinta te jubilas, ya tenés. ¿Qué puedo creer? No, esperemos que no, esperemos que no. Gracias, chicos, por todo. Gracias, Cande, por venir. Muchísimas gracias a vos. Les quiero decir de Megatlon. Ah, no, te tengo que dar este regalito. Mirá, me estoy olvidando. Sí. Ay, qué es. Sos nuestra diosa de los viernes. Es Scarlet. Uy, qué rico. Que ya el packaging me pone de buen humor. Encontrás las mejores tortas, mini tortas, budines, lolly cakes, media luna de Buenos Aires, scarlet.com.ar. Te fijás todas las variedades de productos y también podés hacer el pedido online o, si no, al 4833-3197. Están riquísimas todas las que te estás llevando. Cande, Cande Vetrano, ha pasado por acá. Gracias.